Contra todo Quiero que me vuelva a ocurrir Me he quedado sin fuerzas Luchando por ti El mundo se me hundió ¿Qué me tiene que pasar a mí? Me siento fuera de sitio Andando por ahí Sin saber ¿Qué hacer? Perdí mi oportunidad No sé que aprovechar Ahora hay otro ocupando mi lugar Ya no se puede arreglar La distancia intimada Todo lo que hubo entre los dos El amor Nunca podrá cambiar Solo yo De ti mi oportunidad Te recordaré Cada instante de mi vida Se pudiera volver hacia atrás Buscar el tiempo perdido Y recuperar Toda tu amistad Que tuvimos que acabar así Sin darnos apenas cuenta No volverá a ocurrir Nunca cambiaré Nunca cambiaré Todo lo que hubo entre los dos El amor El amor Nunca podrá cambiar Solo yo Solo yo De ti mi oportunidad El amor Nunca podrá cambiar Solo yo De ti mi oportunidad De ti mi oportunidad De ti mi oportunidad De ti mi oportunidad